Y estamos con el Intendente Enrique Kiko Mendes Pablo, vinimos a consultar por qué ha llegado un equipo de Rayos X, contanos Kiko, qué es lo que ha llegado, qué es lo que hace falta para ponerlo operativo. Bueno Mario y a la gente del TCR, bueno, agradecerle a cada uno de los intenses que fueron parte de las donaciones para poder tener hoy este equipo en nuestro pueblo, realmente para el equipo de salud era decisivo de cara a esta pandemia que se nos viene con todo, poder tener un equipo de Rayos Móvil que pueda descifrar la situación pulmonar y respiratoria de los pacientes y desde ahí tener una perfecta decisión sobre qué se debe derivar o no a los grandes centros urbanos, a los hospitales COVID. Así que es un placer para los intenses poder contar con esta máquina que seguramente nos va a ayudar a paliar esta situación crítica sanitaria actual, pero que nos va a quedar para futuras intervenciones. Esto ha tenido un empuje, como te contaba, muy importante de vecinos de Sintra, de empresarios de la localidad, de comerciantes, del centro de jubilados, de instituciones, de anónimos que con sus donaciones han colaborado. También vale decir que la planta política de la municipalidad ha tomado una decisión de reducirse sus haberes y pasar ese dinero hacia este fondo y también creemos decisivo el aporte del Ministerio de Salud de la provincia que a través de nuestro amigo el Ministro Cardoso ha podido donarnos un aparato que fuimos a retirar con especialistas de la localidad, con Juan Piferrero, para asesorarnos de cuál es la necesidad de complementarlo y de poder hacernos de los elementos accesorios. Así que estamos hoy cerrando la negociación con el equipo digital, con el sistema adecuado, con las computadoras, los CD, los chalecos, para que de esta manera en unos días empiece a sacar rayos esta máquina y poder de esta manera no solo dar respuesta en lo inmediato, sino quedarnos con un importante anhelo del pueblo de Sintra y de la comunidad sanitaria que desde que llegamos a la gestión nos pide un esfuerzo por este aparato. Bueno, días atrás anduvo visitando el legislador Dardo Iturria y el director del Hospital de Berlín, ¿qué nos puede contar sobre esa visita? Bien, tengo entendido que el COE Regional Villa María ha dividido al Departamento de Unión en distintas líneas y en esta línea norte tuvimos el honor de contar con la visita del legislador provincial Dardo Iturria, que es un amigo, y de José María Ruiz, que es una persona también muy allegada a esta localidad con quien trabajamos articuladamente. Pasaron para ver las situaciones y poder relevar cómo estamos sanitariamente, pero también para dejarnos el panorama y el diagnóstico que es real, que es un diagnóstico difícil de cómo afrontaremos en los próximos días la pandemia y lo que se cree que será un contagio masivo de este virus. Así que se fueron muy conformes por nuestra situación. Nos dejaron algunas inquietudes para que trabajemos en los próximos días, sabiendo que cuando el virus empieza a crecer se hace muy difícil de contener y también de manera especial nos dejaron esa tranquilidad enorme de saber que no estamos solos y que estamos trabajando en equipo. Estamos trabajando en equipo con el departamento, estamos trabajando en equipo con la región a través del COE, estamos trabajando en equipo a través del Ministerio del Ministro Facundo Torres con el Gobierno de la Provincia de Córdoba y también estamos trabajando en equipo con el Gobierno Nacional, con quien tenemos contactos con la gente de salud. De esta manera todo es un poquito más sencillo a pesar de la dificultad que vivimos. Creemos que el conocimiento, los expertos, la mirada espectriz de muchos de ellos hacen que nosotros podamos anticiparnos algunas de las decisiones que tomamos con nuestro comité sanitario. Si se viene el coronavirus y hay que internar gente, ¿cuántas camas contamos aquí en Sintra? Bueno, vale aclarar a los televidentes que nosotros estamos pensando en los aislamientos sociales. El coronavirus seguramente va a estar llegando en algún momento a nuestra comunidad. Todos queremos que no, pero es un virus que cuando empieza a tomar envión, no sé si mira a dónde llega. A partir de ahí lo importante es que hemos trabajado para tener 60 camas, de las cuales 42 ya están a disposición de los Sintrenses, 15 de ellas en el dispensario, el resto en el Zoom. Y tenemos una campaña de camas que lanzamos ayer y que ha sido muy eficaz porque ya al día de hoy, a 24 horas, tenemos más de 30 camas donadas por nuestros vecinos que serán puestos en el centro de jubilados de la localidad y también en nuestro querido Cluluro. Y de esa manera tener cuatro espacios, pero sobre todo aclarar que es para poder aislar, para poder contener a los vecinos que van a tener el aislamiento, sobre todo social. Lo dice siempre nuestra doctora Joana Bullman, lo dice el especialista Jorge Alacia, lo dice el secretario de Salud, el 80% de la población probablemente pueda contagiarse con este virus, pero de ese 80% va a haber una gran parte, en su mayoría, de vecinos que se van a recuperar o en su casa o en estos lugares donde nosotros estamos preparando para la aislación, para aquellos casos que se denominan leve. Ya en caso de poder tener situaciones moderadas o severas, con complicaciones respiratorias, creemos importante lo que hablábamos del equipo de rayos para descifrarlo y esta gente seguramente tendrá que tener tratamientos en un hospital Belville o en el hospital COVID que nos corresponde que es el Pasteur de Villa María. Bueno, hemos visto que se ha dejado una sola entrada a Sintra, ¿quién está controlando la entrada y la salida de gente ahí en esas entradas que hicieron que es al lado de la terminal de Ognibú? Bueno, nosotros hemos dejado un ingreso para Barrio y Loss, que es en la calle Yapeyú, al frente del ZUM de Barrio y Loss, y hemos dejado un ingreso para el resto de la localidad que es al frente de la terminal. Después de consultar a especialistas, tomamos la decisión de poder inducir, no cerrar ni prohibir el ingreso al pueblo, pero sí inducir que se haga por una cuadra determinada y poder llevar toda la gente que ingresa a nuestro pueblo al control sanitario. Para eso hemos establecido con nuestros empleados municipales, a los que le quiero públicamente agradecer esa incondicionalidad y esa disposición para cambiar de áreas, pero estar dándonos una mano en este momento difícil, con quien hemos armado un puesto sanitario frente a Barrio y Loss y un puesto sanitario frente a la terminal, y de esa manera tener un control de quienes van a ingresar a nuestra localidad. Como complemento de ese decreto, también decidimos que los camiones de la localidad tengan un único lugar de estacionamiento en la estación de servicio El Cruce, donde también le agradecemos a sus dueños por la predisposición, donde hemos puesto serenos y gente a controlar nuestros camiones, y donde cada uno de los camioneros que llega a la localidad avisa para que del dispensario se le puedan tomar la fiebre y evitar cualquier duda que podamos tener, con muchos de ellos que vienen de zonas de riesgo. Conocimiento que existe un decreto que es obligatorio el uso de barbijo y se creó el área de seguridad ciudadana, ¿cuántanos un poquito de eso? También estamos trabajando mucho con el área legal, hay gente de la municipalidad que nos ayuda en la redacción de estos decretos. Hace 48 horas definimos un decreto que obligaba no solo al barbijo, sino al tapabocas, al cubre, a la cobertura facial, a la máscara facial, al pañuelo, para que todos los intereses puedan estar con su boca tapada, porque creemos que puede ser una de las medidas claves de prevención, junto con el lavarse las manos, con el alcohol en gel, y desde ya con este distanciamiento que nosotros tendríamos que mejorar, un distanciamiento social que seguramente evita la posibilidad de contagio. Esto ha salido por decreto y agradecemos a la población, porque el primer día, si bien fue educativo, tuvo la policía sugiriendo la incorporación del barbijo, desde hoy ya vemos que en un 100% de los intereses, salvo excepciones, estamos cuidándonos y cuidando a los demás. En el mismo decreto, perdón, en otro decreto, pero a las horas, se conformó el área de seguridad ciudadana, donde contamos con vecinos de la localidad que se pusieron a disposición, siendo ellos policías retirados o jubilados, para poder ayudarnos al control de todas las normativas, que como ustedes verán son dinámicas, cambian, donde seguramente las normativas locales tienen que ver con decisiones de la provincia y del país, tanto lo del barbijo como lo de seguridad ciudadana, creemos que son muy importantes para poder tener normas que nos den estabilidad y sobre todo para poder tener reglas que nos cuiden, que cuiden a nuestros vecinos, que nos cuidemos entre todos, porque quiero aclararle a los televidentes que se vienen tiempos muy difíciles. Hemos hecho un gran trabajo quedándonos adentro, no solo en Sintra, sino en cada una de las localidades de la región. Pero bueno, lo que viene es aún mucho más difícil, porque el virus empieza a tomar otro ritmo, y ahí es donde tenemos que estar cada vez más atentos a las medidas preventivas, y creemos que la seguridad ciudadana va a venir a ayudarnos a ese control. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.